Efectivamente, la señora Intendente Regional me ha solicitado que la represente en un viaje internacional en donde va en compañía de seis consejeros regionales, un integrante de la empresa privada y un funcionario de la Diplade para realizar relaciones de amistad y comerciales con la provincia de Changián. También, efectivamente, que hay un acuerdo de amistad que se ha venido consolidando desde el año 2008. Este ya es el segundo viaje que realizan consejeros, ya durante el 2009 se establecieron los primeros contactos. Integrantes de esa provincia también han viajado a esta localidad. Es una provincia que tiene en superficie una superficie similar a la región nuestra, pero obviamente en cantidad de habitantes, tiene una cantidad de habitantes de 48 millones de personas. Sus relaciones comerciales están más basadas en la pesca y en la acuicultura, que es un área que a nosotros como provincia y como región nos interesa bastante. Es por eso que también más representantes de la industria acuícola. La idea es establecer y mantener estos vínculos de amistad que se han sostenido por cerca de tres años y también concretar la posibilidad de que ellos visiten nuestras localidades, tanto el sector pesquero como acuícola y quizás la posibilidad de vislumbrar algún tipo de relación comercial de acuerdo a los recursos naturales con los que nosotros contamos. Es un tremendo desafío. Tenemos un sinnúmero de reuniones. Son cerca de cuatro días de reuniones que vamos a sostener tanto con el rubro de la hotelería, el turismo, el comercio y la pesca y la acuicultura, para exponer nuestras maravillosas condiciones naturales que tenemos en todas estas áreas y también para vislumbrar la posibilidad de que ellos nos visiten y puedan concretar algún tipo de relación con nosotros. Bueno, si bien es cierto, se representa el comienzo de alguna forma, pero puntualmente se va a ir también a mostrar los encantos de la región de Isabel. Efectivamente, está situado dentro de esa área. Tenemos muchos atractivos, no solo de tipo turístico, sino también en términos productivos. Representamos como región cerca del 15% del cultivo de salmones a nivel internacional, a nivel mundial. Somos una región importante en el contexto de las exportaciones y también en términos turísticos. También tenemos paisajes que no existen en otros lugares del mundo, con cualidades muy particulares también que son de alto interés para este público que vamos a visitar. Y junto con eso también de las áreas que más nos interesa es el tema de la pesca y la acuicultura, que esperamos que podamos tener buenos resultados. Son relaciones de acercamiento en general. Es difícil en primeras instancias establecer relaciones comerciales de manera inmediata. Primero se construyen las confianzas y posteriormente se van avanzando en estos procesos. ¿Cuánto dura esta carrera? ¿Cuántos días? Son cuatro días de estadía en la provincia y el restante son días de viaje.